¡Suscríbete! Un día te dije, uno su historia escribe Buscando una respuesta, los peyes en la puerta y sigue Bienvenido al Show del Magallanes De Olis Guerra en su faceta de cerrador Aprovechamos la visita del espigado cerrador al Show y lo confesamos No cambiaría nada, no me arrepiento de nada de lo que haya hecho Me gusta aprender, me gusta no quedarme solo en el conocimiento a nivel de lanzador Sino que me gusta ir más allá Hay una sección dentro del Show del Magallanes que se llama La Confesión Ya tu fuiste a visitar la Virgen del Valle aquí en Guatemala No, iba a ir hoy, iba a ir hoy pero no pude El viaje digamos bastante tarde, me pare tarde pero mañana de seguro estoy allí O sea que tú eres con eso, tú tienes una cábala en el béisbol Sí, sí, siempre me persino antes de salir Siempre tengo mis cábalas Si me va bien con unos zapatos me los vuelvo a poner Y así mismo con la ropa interior y ahí estoy O sea que cuando sintamos un olor extraño ya ustedes saben Que le está yendo bien a Deoli No, se lavan, se lavan, no significa que me la ponga sucia Ah, muy bien, valga la aclaratoria A ver Deoli, ¿qué episodio eliminarías tú de tu vida? ¿Puede ser dentro o fuera del béisbol? ¿Qué episodio eliminaría de mi vida? Mira, yo creo que he vivido muchas cosas buenas y yo creo que no cambiaría nada de mi vida Hasta ahora no cambiaría nada, no me arrepiento de nada de lo que haya hecho Y todo está, lo dejaría igual, si volviera a nacer, mira, seguiría viviendo la misma vida Ok, tú sabes que el béisbol se va modernizando, ¿no? Tú como lanzador, ¿qué reglas o qué cambiarías tú en cuanto a las reglas del béisbol? ¿O cuál te parece injusta? ¿Cuál me parece injusta? Ah, están dificilitas las preguntas, ¿no? No vale Mira, yo creo que el béisbol está inventado, yo creo que las reglas que están hay que seguirlas Yo creo que para mí una de las más importantes es estar a tiempo a todo Estar en tiempo, llegar temprano, estar allí Siempre aprendí algo muy importante en Estados Unidos Un coach que me decía cinco minutos temprano ya es tarde Entonces lo aprendí y mira, creo que lo he cumplido hasta ahora ¿Cuál es el mayor sacrificio que tú has hecho en tu vida para estar acá? El mayor sacrificio es dejar a mi familia Salí de mi familia desde muy temprana edad Desde los 15 años estoy fuera de mi casa, por allí entrenando Hasta que firmé a los 16 Yo creo que para mí ha sido lo más duro, ¿no? Gracias a Dios he sido de una familia muy unida Saludos a mi mamá y mi papá aprovechando el momento Y eso fue lo más difícil para mí, yo creo que eso es lo más duro ¿A ti te gusta la música? Me encanta ¿Qué tipo de música te gusta? O sea, cero, cien por ciento Ah, sí, a ver Si tú tuvieras que ponerle un soundtrack, una banda musical a tu vida ¿Cuál canción sería? ¿Cuál canción sería? Mira, yo creo que cualquiera de Oscar de León caería bien Ajá Yo creo que la de padre, la que le canta el hijo de Oscar de León al papá Es algo que me da una canción que me encanta Siempre me recuerda a mi padre que ha sido el que me ha empujado toda la vida Desde chiquito, a fuerza de correazo o lo que sea Pero aquí estoy, mira, yo creo que esa es una canción que marca mi vida Pero tú no la puedes cantar aunque hace un poquito Pónchale, mira, canta nada más en la regadera Vamos a ver esa padre y yo a ver si se acuerda Yo creo que una que dice Padre, tú que me has dado tantos, tantos años río De, ay, no me acuerdo, no me acuerdo Pero todo se la sabe Aunque más de un envidioso unirnos haya querido Es esa, ¿verdad? Es esa misma Pero los pueblos han sido, a ver, vamos Los que han dicho la verdad Y esa popularidad que tú gozas, padre Bueno, tú tenías que cantar de hoy Frente de la cámara no puedo cantar, chica Me jugó, me jugó, me jugó trapa de Olisguerra Pero yo te voy a dar chance a que tú practiques Claro, claro Para en otra oportunidad hacerlo, ¿ok? Un día de esto la canto Un día de esto de esta temporada, señores Claro que sí, claro que sí Ok Eso se las veo Vale, de Olisguerra Ya está confesado, está bien, está todo listo Todo en regla Vaya mañana para que la viven del Valle De Olisguerra para el show de Magallanes Salud ¿Quién es el líder en bases robadas de todos los tiempos Dentro del Magallanes? ¡Gracias! Amigos del show de Magallanes, en esta sección del reportaje especial del programa tenemos a alguien que ha sido vital para el pulpen magallanero como lo es de Olis Guerra que ha pasado además por muchas situaciones de Olis bastante distintas, situaciones difíciles, situaciones alegres como es la vida de todo pelotero, pero en tu caso particular llegas a Magallanes en el cambio por Tomás Pérez en el 2008, ¿cierto? Correcto De allá para acá, de Olis, ¿cómo ha sido esa travesía con la nave? ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? De verdad yo creo que fue un gran momento de mi vida, el momento en que llegué a los navegantes de verdad que me recibieron, tenía muchos conocidos aquí y me recibieron increíblemente de verdad que fue bastante bonito, ¿no? Llegar a un equipo nuevo y que te reciban con tantas, ¿sabes? con tanta emoción, con tantas amistades que tenía aquí este, bueno y a partir de ahí, mira, muchas experiencias bonitas la más bonita es ella, bueno, recientemente el campeonato del año pasado, la verdad que fue algo increíble De Olis, un año este, este último, en el cual tuviste muchas emociones, ¿no? y la fortaleza mental es importante para la carrera de todo pelotero y tú has demostrado que la tienes un año en el que la salud te jugó una mala pasada, sin embargo aquí estás, actualmente estás co-líder de salvados en la liga, ¿cómo fue pasarte el switch? ¿cómo fue vivir toda esa experiencia con algo tan delicado como es la salud? Sí, fue bastante triste, ¿no? En el momento en que empecé a sentir las molestias que fue ya, empezando ya el Clásico Mundial, fue lo que más me pegó porque toda mi vida desde niño quise representar a Venezuela en algo importante, ¿no? en algún torneo importante y que más importante que el Clásico Mundial donde se presentan tantas estrellas, mira, me sentía muy afortunado del llamado que me hizo el Madre Luis Ojo y se me presentó, mira, ese inconveniente de salud, que el coágulo de sangre en el pectoral derecho, de verdad que, mira, fue un bajón bastante grande para mí, gracias a Dios, primero que nada, y a mi familia que estuvieron ahí todos los días apoyándome y como que levantándome ese ánimo que se iba abajo, ¿no? Este, todos los días estuvimos en contacto y me decían, mira, tú vas a salir bien de esto, no te preocupes, estás joven, estás fuerte y eso era lo que pensaba, mira, me aferré mucho a Dios, este, le pedía bastante todos los días y gracias a Dios estoy aquí, mira, bastante sano, saludable, feliz, contento, viviendo una tremenda campaña, el equipo y mi persona, no, en particular, me siento muy bien, muy saludable y aquí estamos. Deoli, Luis Ojo, hemos hablado con él en varias oportunidades, él es un enamorado de tu cambio, yo creo que siempre se destaca en el repertorio de Deoli Guerra el cambio, tú te habías, había pasado por tu mente el ser cerrador, el ocupar ese rol, ¿qué había en tu mente desde que tú estás jugando a pelota? Yo siempre, toda mi carrera fui abridor, fui un pitcher abridor en principio en mi carrera, hasta que empecé a vivir momentos bajos como abridor y en los Estados Unidos me sugirieron hacer una transición al bullpen, que no me cayó nada bien, personalmente no me gustó la idea porque estaba acostumbrado a abrir juegos, pero a la vez pensé, mira, un cambio no quedaría mal en un mal momento, a ver qué pasa y de verdad que de ahí para acá he vivido momentos increíbles en mi vida, esa transición al bullpen me cayó súper bien, he tenido muchos éxitos, gracias a Dios, y nunca me imaginé llegar a ser un cerrador, siempre uno piensa que los cerradores son aquellos de rectas explosivas, de rectas de 95 en adelante, bueno, ahora me estoy dando cuenta de que no, de que si tienes la, ¿sabes?, la sabiduría para pichar puedes cumplir cualquier rol en el bullpen y donde sea, ¿no? Este, me siento muy bien, me siento muy cómodo, puedo hacer cualquier trabajo, me siento capaz de hacer cualquier trabajo, de venir desde un quinto, un sexto, un octavo y ahora mira, me están dando la oportunidad de cerrar partidos y gracias a Dios los dos han resultado bastante bien, me siento cómodo, me siento bien contento. Deoli, una anécdota en particular que hayas vivido desde que estás con Navegantes del Magallanes, que tú recuerdes, ¿no? Tienes ya unos buenos años con el equipo, pero algo así que te haya marcado o que tú digas, mira, me recuerdo de algo que atesoro pues con el equipo, ¿qué sería? Bueno, mira, como tú lo dices, ya tengo varios años con el equipo y han sido muchas, muchas anécdotas, muchas historias bastante alegres, otras tristes como pérdidas de compañeros, yo creo que la que más me llena y me emociona cada vez que recuerdo es como te lo dije hace poco, el campeonato, mira, yo creo que el campeonato fue algo increíble, sobre todo por el logro y por la unión que había en el Clubhouse, se respiraba desde que tú llegabas un aire, un ambiente súper agradable, que a mí me provocaba, que me paraba, quería ir a ir al estadio porque estaba la unión entre todos, ¿no? Eso era algo que me llamaba mucho la atención y que siempre voy a recordar, mira, un equipo que juegue con esa unión y con ese ánimo que nosotros lo hicimos el año pasado, yo creo que llega a cosas tan grandes como esa, yo creo que el campeonato fue, es la anécdota para mí más importante hasta ahora y que siempre lo voy a recordar, sobre todo porque fue la primera en Venezuela en mi carrera. Tú eres magallanero de joven, tú eres oriental, eres de Portordal y allá en el oriente hay muchos magallaneros, ¿cómo estaba eso repartido en tu casa? Mira, estábamos un dos para dos, de verdad tengo que admitirlo que desde niño no era magallanero, era un fanático del rival, de los leones de Caracas, pero ya cuando pasas al ámbito profesional sabes que ese fanatismo queda a un lado y puedo decir ahora con mucha base que me siento magallanero de toda mi vida, de verdad que Valencia me encanta, de hecho viví mucho tiempo en Valencia y antes de llegar a Magallanes y es una ciudad que me encanta, me gusta mucho la gente, el trato que te dan, de verdad que me llena mucho y me hace sentir magallanero desde siempre, quisiera nunca salir de ahí, de esa ciudad. Amigos del show de Magallanes, en esta oportunidad tenemos un reportaje especial y un invitado de lujo, se trata de Carlos Enrique Hernández, quien recientemente ha hecho historia dentro del equipo turco y está muy latente todo ese buen momento que viste el pasado fin de semana, Carlos. En principio, para que nos comentes un poco, ¿qué se siente luego de una trayectoria importante dentro de un equipo? Ya empezar a recoger los frutos, ¿no? Ya son 219 ponches, igualarte el erter striker, además de eso, tener ya 300 innings, se dice muy rápido, pero ¿cómo cuesta en una liga como esta alcanzar esas hazañas? No, sin duda, sin duda, ya hace mucho tiempo, tanto tiempo que era un niño con un sueño, un sueño de jugar béisbol, como te dije la otra vez, era algo que quería, que siempre decía mi hermano mayor, mi hermano menor jugaron béisbol, yo fui quien tuvo la dicha de poder firmar al profesional. No solo eso, poder jugar con el equipo Magallanes y ser parte de este gran equipo, de esta tradición, de esta franquicia. Para mí es un sueño de niño que se cumplió y lograr esos objetivos, como tú dijiste, los 300 innings en la liga, los 219 ponches, espero que no paréis, espero poder seguir más allá. Con 33 años considero que puedo dar más, pero veamos qué pasa en el futuro. Tú hablas de sueños, tú hablas de muchas cosas, siempre que te entrevistamos, pero hablamos un poco de ese niño, de ese Carlos Enrique Hernández que estaba en Yagua, que soñaba con estar en el José Bernardo Pérez y como navegante del Magallanes. Mira, bueno, con mis primos, mis hermanos, mis tíos, mis tíos nos poníamos a jugar siempre pelotica de media, pelotica de media que nosotros mismos hacíamos. En la escuela igual era siempre lo mismo, era algo flojo para practicar, no te voy a mentir. Pero después de cierta edad, me acuerdo que tuve un coach, el señor Ochoa, me llegó a decir que tenía que practicar porque si no iba a participar con el equipo que iba a un estadal. Y ahí empecé a tomar las cosas más en serio. Siempre tuve buenos técnicos, de niño Johnny Castillo. Johnny Castillo fue un mentor para mí tremendo, una persona que me ayudó muchísimo. El loro, cuando el equipito de los Piratas de Yagua. Fueron muchas personas que estuvieron ahí de la mano. Mi madre, por supuesto, como siempre, me apoyó, mis padres, mis hermanos, después de todo este tiempo. Ha sido muchas cosas, muchas personas que han estado envueltas en este sueño que se ha dicho realidad para mí. Y les agradezco mucho. La importancia de Don Andrés Reiner en tu vida. Mira, fue mi segundo padre en el béisbol, fue quien me dio la oportunidad de poder firmar mi primer contrato a Estados Unidos con los Astros de Houston. Llegué a grande liga con ellos. Fue quien me dio una segunda oportunidad después de la segunda operación de firmar con Tampa Bay. Y le agradezco mucho, le doy mucho. Quisiera poder conversar con él, pero tengo entendido que se apartó totalmente del béisbol y ya ni llamada recibe. Además de eso, Carlos, tú tienes experiencia en México. Recientemente has estado allá viendo acción en la liga de verano, por así llamarla. ¿Qué nos puedes comentar de lo que ha sido esa experiencia tuya en la pelota azteca? Bueno, digamos que no ha sido como lo tenía pensado. El año pasado llegué como abridor, tuve dos muy buenas salidas, solo que al principio, digamos que abusé un poco para el tiempo que tenía sin abrir juego. Para una tercera salida salí con cierta rigidez en el hombro y el cuello. Y traté de recuperarme. Esperaron por mí, me dieron mucha oportunidad, pero no pude. No pude regresar un 100% y terminaron dejándome libre. Este año tuve la oportunidad de regresar con el mismo equipo en diferente rol, como relevista. No pude ajustarme en ningún momento, ciertas molestias que no tienen que ver con mi hombro. Digamos, digamos porque no me gusta poner excusas ni nada por el estilo. No era yo, no estaba tirando strike, no estaba lanzando donde quería. Y bueno, me metí muy por debajo del conteo, terminé permitiendo muchas carreras y tomaron la decisión de dejarme libre. Iba a regresar nuevamente con otro equipo, pero preferí operarme. Y aquí estoy. Carlos, al margen de los números, de las estadísticas, he observado que luego de la salida de Edgardo Alfonso, ya del no ver acción en la Liga Venezolana y de otras figuras importantes dentro de la nave, tú siempre te sientas cerca de Richard Hidalgo. Siempre están ustedes dos como esos emblemas de navegantes de antes, en un pasado reciente, por así decirlo, ya navegantes de ahora. ¿Cómo es eso, el ser el canal, no? Entre este talento joven y lo que representa el navegante del Magallanes en otras épocas? Bueno, yo llegué aquí en el 99, ya Richard tenía, por supuesto, cierto tiempo en el equipo. Digamos que yo conocí a Richard por segunda vez en Houston, porque fue él quien me recibió cuando me subieron en el 2001. Y mira, estuve viviendo en su casa, su esposa en ese momento se regresó a Venezuela y él me dijo, mira, vente para acá, vas a estar conmigo. Fue él, de verdad, en ese momento realizamos. Teníamos una buena amistad aquí con Magallanes, Edgardo, él y mi persona. Digamos que conversábamos más, compartíamos más. Siempre me gusta aprender de ellos. Yo soy lanzador, los dos son bateadores. Uno como lanzador siempre aprende mucho de los bateadores. Y ahora, hoy día que él es técnico, de igual manera le estoy preguntando cosas. Me gusta aprender, me gusta no quedarme solo en el conocimiento a nivel de lanzador, sino que me gusta ir más allá. En un futuro, mira, uno no sabe cómo pueda terminar, digamos, su carrera, si vas a ser técnico. Hay lanzadores que creo que han sido managers, receptores, pero digamos que más allá de la buena amistad y todas esas cosas, siempre hay un compañerismo, un respeto, que es lo más importante. Y yo creo que, gracias a Dios, eso es lo que nos ha mantenido así como somos hoy. Te veas a futuro como técnico. Por supuesto, eso es algo que no descarto. Me gusta, me gusta siempre compartir los conocimientos. Otra vez comenté que, digamos que mis lesiones me han enseñado, me han forzado de cierta manera a aprender más cosas, más trucos, más mañas, digamos. Pero son cosas que el tiempo lo irá. Pienso que el tiempo lo irá. Considero que puedo hacerlo. Tengo 33 años todavía, puedo seguir jugando pelota, pero es algo que no se descarta. Hablaste de las lesiones y yo tengo que dar aquí una confidencia, ¿no? Porque en el juego en el que tú rompes esas hazañas, el pasado fin de semana, tú hiciste mención a algo que dijiste algo como, tengo una maleta que arrastrar, que son tres lesiones, y agradezco a mi madre el haber parido un hijo que no se da por vencido. El significado de tu mamá, Carlos Enrique, en todo esto, aunque ya no esté presente físicamente, y el coraje que tú le pones para seguir cosechando más metas. Mira, mi mamá lo es todo. Mi mamá es esa persona que lleva conmigo al juego. Nos apoyó, nos apoyó a todos. Yo digo que donde está nos sigue apoyando. No solamente a mí que jugué, que estaba jugando pelota, a mis hermanas, a mis otros hermanos, inclusive conocí a mi papá. Todos, todos nos ayudó, pero mira, después que fallece, fue un golpe duro porque yo estaba en entrenamiento, tenía apenas cuatro o cinco días de haber llegado ahí, y recibir esa noticia fue lo peor, fue lo peor porque yo no esperaba que eso sucediera. Opté por no venir a Venezuela, cosas que a lo mejor en algún momento me voy a arrepentir. Hoy día pienso que si yo hubiese venido en ese momento, no iba a dejar a mis hermanos con ese pesar, con todo eso, y me iba a quedar aquí, y de cierta manera no la iba a honrar porque ella estaba muy contenta en su momento cuando regresé otra vez al Bivol de Estados Unidos. Y no iba a ser bien para ella, pero bueno, ya fue cosa, fue una decisión muy personal. Mis hermanos la respetaron, toda mi familia la respetó, y aquí estoy. Iba a ser para mí difícil, y yo sé que lo fue para mis hermanos, pero ellos saben que en todo momento estuve con ellos, no fue fácil estar allá, ellos aquí, pero así fue ese momento. Si tuvieras el poder de tenerle enfrente, ¿qué le dirías actualmente a tu mamá? Mira que la adoro, que la adoro, que la amo, que le daría un abrazo, y por mucho tiempo, por mucho tiempo, porque es cierto eso que dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierda. Sin embargo, tú has dado todo acá en el terreno de juego, y sin duda alguna vienen cosas muy importantes. Tú hablabas también, Carlos Enrique, de la posibilidad de ir a Japón, que es algo que todavía no descartas, ¿no? Que está allí latente. No, no lo descarto. Como dije en ese momento, es un salto bien difícil, mas no imposible. Estoy tratando de hacer las pequeñas cosas y demostrar que puedo fichar. Hacer el trabajo, yo pienso que todo el mundo no, de eso no cabe la menor duda. Donde surge la intriga es, si puedo, no puedo aguantar una temporada completa. Pero yo pienso que eso es cuestión de una oportunidad, más nada, de la oportunidad. Ya si se da y si yo en el camino me caigo, bueno, eso es algo que, eso es algún riesgo. Sé que no es fácil para ninguna organización tomar ese riesgo, pero es una sola oportunidad. Bueno, Carlos, por último, si tú no hubieses sido pelotero, ¿qué hubieses sido? Mira, siempre me ha gustado la música, siempre. Yo pienso que de todo un roster de peloteros, por lo menos 15 jugadores quisieran ser cantantes. Tenemos ese, esa, ¿cómo que dice? Esa... ¿Habilidad? Esa, no habilidad, pero sí ese, ¿cómo diría yo? Tienen algo escondido, ¿no? Por ahí. La música, la música es lo que nos gusta, bueno, para mostrar que siempre que vamos a batear hay un intro song y una música de introducción y es lo que, es lo que nos gusta, pues. O sea, que pronto a ti te podemos ver como a Richard Hidalgo que también le dio por cantar. ¿Quién quita? ¿Una baladita? No, 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 no creo porque yo creo que, bueno, respeto ese parámetro, respeto esa línea, ese. Yo creo que en mi casa, en el baño y en el cruzado hasta ahí está bien. Pero cométales a los fanáticos, ¿cuál es la canción que a ti te gusta? Yo quedé gratamente sorprendida. No, hay muchas canciones, hoy día hay muchas canciones, soy, me gustan mucho las canciones viejas, me gustan las canciones de los años 60, 70, 80, son baladas románticas viejas, me gustan mucho. Y bueno, uno que otro reggaetón, pero no soy muy fanático de reggaetón, no me gusta mucho. Bueno, Carlos, por último, el significado de la familia, tu chamo, ¿qué representan? Es todo, es todo, ese otro empujoncito que, ese otro empuje que me queda, mis hijos, ellos se preocupan, ellos están pendientes, papá llegaste, papá lanzaste, todas esas cosas y eso es lo que me sigue, el hecho de mi mamá, mis hermanos, mis hijos, mi esposa, todos para mí son ese empuje extra que necesito. ¿Y si eres que tu varoncito fuese pelotero? Honestamente no. ¿Por qué? Mira, que sea lo que él quiera, pero esta no es una carrera fácil, esta no es una carrera fácil, hay mucho sacrificio, abandonas mucho tiempo la familia y cosas que muchas personas al amor no sabrán, pero hay que tener fuerza de voluntad y, mira, bueno, disfrutar y que las cosas te salgan bien, porque el momento que las cosas empiecen a salir de mal, o no empiecen a salir como tú quieras, en la salud, en mi caso, bueno, la cosa cambiaría, pero que estudien, que estudien, que eso es lo que le va a dejar, recuerden que no hay ex doctores ni nada, pero les pido a los ex peloteros, pero eso es lo que hay. El mejor mensaje sobre todo para los chiquitos que ven el show de Magallanes, de parte de un emblema de la nave turca, como lo es Carlos Enrique Hernández, para el show de Magallanes. ¿Quién es el líder en bases robadas de todos los tiempos dentro del Magallanes? El líder en bases robadas en la historia del Magallanes es Osvaldo Olivares, quien en 11 campañas de servicio para la causa turca estafó 68 almohadillas. Y bien amigos, de esta manera llegamos al final del show de Magallanes. ¿Qué les pareció esa entrevista con Deoli Guerra y con el zurdo Carlos Enrique Hernández metido en la historia de la franquicia? ¿Comentarios y sugerencias por dónde? Por nuestra página web www.magallanesbbc.com.be También recuerden nuestro canal en YouTube Magallanes BBC Oficial y nuestras cuentas en Twitter, en Facebook y en Instagram. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!